También los goces que da el dinero En otros tiempos los tuve yo Y en las veladas del crudo invierno En auto propio llegué al Colón Por los gemelos acribillado Supe a las damas interesar Mientras lucía desde mi palco El blanco peto del rico Frag ¿A qué vuelve a mi memoria La miseria renovar? El recuerdo de otras horas Si hasta el aire cuando pasa Trae la sorda risa helada De la que así me perdió Yo le di el amor más noble Y mi hogar Mi vida entera Yo por ella perdí el nombre Y pensando solo en ella Fui de todo Hasta ladrón Los paraísos del alcaloide Por olvidarla yo paladíe Y así en las calles como soñando Hecho un andrajo Me desperté En las grandezas que da el dinero No pongas nunca tu vanidad Que mi fortuna fue como un sueño Y traicionera mi realidad Cuánta plata en las carreras Junto a ella dejé yo Que de amigos en mi mesa De mantel de puro hilo Que se fueron como el vino Que mi mano le brindó Yo le di El amor más noble Y mi hogar Mi vida entera Yo por ella Perdí el nombre Y pensando solo en ella Fui de todo Hasta ladrón Fui de todo